ok mil disculpas se cayó la transmisión fue un error repito estamos probando esta nueva modalidad de de hacerlos en vivos de la que es una novedad estamos aquí como quien dice bueno no no es que estamos como quien dice realmente estamos innovando en todo esto que se trata de tecnoespaso así que ofrezco mis disculpas de verdad que estamos en una en una en una condición por así decirlo donde tenemos que ir adaptándonos a la nueva normalidad o esta forma de hacer en vivos que para mí de verdad que es una novedad no lo había hecho nunca de esta manera o en esta dirección que hay en un momento que es lo que está pasando por aquí para ver si retomamos la transmisión que teníamos para ver para ver si creo que es esto porque esta transmisión de amersi se puede ver e inmediatamente procedemos a a ver la transmisión bueno les comentaba hace un rato que primera vez que estamos haciendo este tipo de transmisión por esta vía por vía youtube donde tenemos el este nuevo programa tiene como finalidad ok la de llevar adelante algo algo que se llama con noticias en la refrigeración sal esto de las noticias tiene una tiene como una especie de nueva connotación o sea lo que estamos tratando es de mostrar que si ocurren noticias interesantes en el mundo de la reflexión en la climatización que no necesariamente tiene que ser exclusivamente en como que como digamos noticias o sea que si están ocurriendo noticias en la reflexión en la climatización y que a cada rato hay novedades a innovaciones hay cosas que están pasando en el mundo de la reflexión y sería bueno que nosotros podamos de alguna manera mostrársela a ustedes déjenme volver a compartir esto porque creo que el enlace se cayó vamos a terminar los los ajustes técnicos aquí para que las personas que quieran irse integrando a esta transmisión puedan hacerlo un par de segundos y lo hacemos ok vamos a hacerlo por aquí y de alguna manera lo colocamos de esta otra forma para que la gente vaya viendo de qué se trata bueno las noticias en la reflexión de la climatización de verdad que todos los días está pasando cosas buenas pasando cosas nuevas de hecho yo comentaba hace un par de semanas que el alguna persona me decía que la reflexión no va no ha cambiado nada en 40 años yo le comentaba que es todo lo contrario sea en los últimos 40 años es donde más cambios se han suscitado en la reflexión en la climatización no solamente en aspectos tecnológicos de base por así decirlo sino también en todo lo que tiene que ver con los materiales con los nuevos refrigerantes son muchísimas pero muchísimas cosas lo que están ocurriendo y son muchos los cambios que se están suscitando en la reflexión en la climatización en la actualidad entonces creo que el decir que no que no está pasando nada en la reflexión creo que es banalizar una realidad que es el hecho que ciertamente los cambios no solamente están ocurriendo sino que están ocurriendo de manera sumamente acelerada nosotros en lo particular hemos podido ver algunos de esos cambios hemos podido vivir algunos de esos cambios por lo cual nosotros creo que por esa razón nosotros hablamos de todos estos temas y el estamos tratando ya va aquí estoy viendo a listo ya tengo por aquí lo que está ocurriendo tengo un monitor por así decirlo para ver para que tengo por aquí esto tengo lo otro entonces por aquí veo lo que está ocurriendo saludos y ojeda tenemos a acenca wilmar y johnny bienvenidos todos ok creo que es justo y necesario tenemos que mejorar el tema de la iluminación por lo que estoy viendo que sea algo que tomar nota de todo lo que está de todo lo que falta y todo lo que sobra ya hoy déjame ver si puede enviar un mensaje aquí creo que no se puede enviar ok bueno listo se quedará así si puedo por aquí hacemos algo de esto no señor no se ve bueno listo así va a quedar la creo que la noticia más relevante el día de hoy creo que es el tema de la venta de carrier carrier fue comprado por la empresa hire o sea hay una de las de las vertientes de carrier por así decirlo que fue vendida a la gente de hire eso es lo que creo que rompe el celofán en cuanto a información pienso yo que es la noticia relevante la noche de hoy vamos a tratar de analizar un poco este tema para que ustedes puedan apreciar lo que está ocurriendo en el mundo en este mundo de la refrigeración fíjense el grupo chino hire smart home compra por 590 millones de euros el negocio de la refrigeración comercial carrier la multinacional carrier que en su planta el polígono industrial llanos de harata de montilla fabricada equipo de calefacción acondicionamiento aire refriación cambia de manos la compañía china china la compañía china hire smart phone cuya sede central se sitúa en ciudad punt portuaria quindado de la provincia de shandong al este china ha anunciado la adquisición del negocio de refrigeración comercial de carrera por 640 millones de dólares y que más en un comunicado hecho público ayer y un presidente y consejero delegado de ayer smart home reconoce que carrera comercial refrigeración es una empresa global preeminente con marcas respetadas tecnología líder y una fuerza laboral experimentada y cada proporcional las mejores soluciones a los clientes en todo el mundo imagínense usted la empresa china ayer de hecho no solamente gastaron casi 700 millones de dólares comprando carrier o esa división de carrera sino que además de eso ellos se hacen con unos 200 millones de dólares en deudas en deudas en pasivos en otras cosas que tiene la gente de 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 ayer ok entonces esto dice hacia dónde se está dirigiendo todo lo relacionado con la refracción de la climatización se quiere decir que en la actualidad el las empresas chinas definitivamente real reafirman su mayoría en cuanto a fabricación en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mercado global de la refracción de la climatización de verdad que mira quien no lo quiera ver que no lo vea y esto lo digo con mucha mucha seriedad porque hay personas que que ven como con malos ojos mira no ese equipo es chino ese equipo es asiático x entonces ya no me gusta ese equipo no señores vean por dónde va la cosa de hecho el día hace unos par de días esto era un simple como una especie de chisme ok aquí está carrera global venderá su negocio de refracción comercial eso se decía el 13 de diciembre estaba valorado por 775 millones de dólares aquí está el tema del reportaje mucha gente pensó que era mentira y fíjense lo que resultó de hecho no solamente carrier o sea cuando ustedes echan la película un poquito hacia atrás se dan cuenta que empresas como daikin arrancaron esto de la de la venta de sus de la compra de producto porque de hecho daikin compra macway o sea hoy en día macway que es una empresa de las más grandes referación en el mundo o de daikin de hecho ahorita ustedes ven un equipo macway y ven que dice daikin group igual pasó con york que fue comprada por johnson controls una empresa del calibro del tamaño de copeland fue comprado por emerson controls y así sucesivamente o sea que el mundo de la referación se está moviendo y se está moviendo fuertemente ok creo que eso es eso es la noticia que la rompió el celofán la noche hoy ahorita ahorita leo sus mensajes tengo ahí un detalle y con el tema de los mensajes vamos a leerlo dentro de un ratico necesito aprender a configurar un par de cosas para que la cosa quede mejor este pero bueno nada inventando también se puede el definitivamente esto también indica ya desde mi modesta perfecta perspectiva que vamos hacia una profundización del uso de refrigerantes alternativos porque las empresas norteamericanas sobre todo están como como medio a ácidas para aceptar el uso de estos refrigerantes alternativos estamos hablando de hidrocarburos gases naturales etcétera de hecho hasta donde tengo entendido todavía hoy en los eeuu no no ha entrado el r600a con toda la fortaleza que ha hecho por lo menos aquí en venezuela o en parte de latinoamérica apenas supuestamente están llegando como el 290 me gustaría que ustedes lo pudiesen comentar para saber si es verdad o no pero ahora con esta adquisición del por parte de este con este conglomerado industrial chino creo que vamos a ver mayor cantidad de equipos con refrigerantes naturales con refrigerantes alternativos creo que ya no esa esa dependencia que teníamos de los refrigerantes tradicionales creo que va a quedar a un lado esa es mi pero mi modesta apreciación de hecho tuve tuve la oportunidad de hablar con un par de personas y me hablan de ya de hacia dónde va apuntando el mercado asiático y la cosa de verdad que pinta diferente o sea mucha gente que está empeñada en esto de que él por ejemplo el tema del 290 que el propano permiso como refrigerante supuestamente tiende a desaparecer cosa que no es verdad todo lo contrario piense que el el 290 en estos días yo publicaba una imagen de un equipo de dos de 670 toneladas de redos 90 las conversiones de sistemas con hidrocarburos a refrigerantes digo de sistema alogenado referente de hidrocarburos cada día cobra más terreno el tema es que muchas personas no quieren hacerlo lo correcto que es capacitarse o sea usted no puede no puede bajo ninguna circunstancia pensar que se puede hacer esto de la de la capacitación o sea el miento de de manejar hidrocarburos como refrigerante partiendo de de la premisa que es igual a un a un hidrocarburos que es igual a cualquier otro no señores no se parecen de hecho la mayoría de los accidentes que han ocurrido la mayoría de los accidentes que han ocurrido justamente con este tipo de refrigerante parte del hecho del mal uso que se ha dado a estos refrigerante ok entonces al tener un mal uso al darle un muy mal uso a estos refrigerantes evidentemente esto es sumamente contraproducente porque y repito la problemática que se está presentando con esta esta situación no es por 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 hay mucha gente que dice bueno que los accidentes ocurrieron porque son refrigerantes está a lo cual no señores los accidentes están ocurriendo porque no se está respetando las condiciones mínimas de trabajo de los refrigerantes hidrocarburos hay un conjunto de normas que rigen el manejo de refrigerantes hidrocarburos hay muchas normas que son hasta nacionales es decir que hay países que tienen su normativa donde reza textualmente la manera como te puede manejar un hidrocarburos ya tiene límite de carga límite práctico todo un montón de cosas entonces cuando usted trata de manejar un hidrocarburos como si fuese un refrigerante normal son referentes que usted va a manejar como le digo cargarlo por presiones manométricas que usted no lo vamos a cargarlo por amperaje entonces un montón de cosas evidentemente usted está propenso a generar una sobrecarga refrigerante porque buenos señores porque con por presiones manométricas usted no tiene el control de lo que está ocurriendo repito usted por presiones manométricas usted no tiene el control de lo que está ocurriendo entonces cuando cuando pasan este tipo de accidentes justamente fue por eso yo puse muchos ejemplos hoy de personas que por mala manipulación que comenzaron a cargar un equipo por 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 presiones que comenzaron a cargar un equipo por aquí por allá y resulta que terminan con sobrecarga yo veía un señor que sobrecargó una nevera le metió como 200 300 gramos refrigerante porque él estaba empeñado en llevarlo a 5 pci evidentemente ahí tienes un problema perdón una nevera que apenas usaba 70 gramos lo vas a llevar a esas gran a esas altas a esa gran cantidad de refrigerante es el problema que está pasando hoy con los hidrocarburos entonces pero eso no significa que van a dejar de fabricar equipos hidrocarburos sino todo lo contrario porque justamente la problemática ambiental priva y vamos a mostrar que un momento está esta parte esto fue el cop 28 que terminó me gustaría ver si puedo ampliar un poco más esto para que se escuche lo que dice este amigo aquí que voy un segundito en an inicial cop 28 delivered some serious strides forward progress has been made tripling renewables and doubling energy efficiency operationalizing the loss and damage fund and making an initial and initial down payment a framework for the global goal on adaptation cop 28 also needed to signal a hard stop to humanity's core climate problem fossil fuels and their planet burning pollution once we didn't fully turn the page on the fossil fuel era in Dubai this is clearly the beginning of the end this agreement is an ambitious floor not a ceiling so the crucial years ahead must keep ramping up ambition and climate action that's why we'll be getting on with the job of putting the paris agreement into full effect we're rolling up our sleeves we have a great deal of work still to be done bueno fíjense bueno fíjense lo que está planteando el cop 28 que es esa reunión que se se realizó creo que acaba de concluir esa esa reunión dice menos el uso de menos combustibles fósiles la reducción de los combustibles fósiles y carbón evidentemente como método de producción de energía porque muchas personas cuando hablan de combustibles fósiles creo que creen que nada más es un carro o una gandola etcétera no estamos hablando de otras de generación eléctrica en muchos países que está generando electricidad utilizando diésel o peor aún están utilizando carbón entonces la la reducción inmediata de el uso o la dependencia de los de los combustibles fósiles se está haciendo cada día más presente y adivinen que lo segundo en la lista es el aumento de las regulaciones en cuanto al uso de los refrigerantes a los genados siendo que los refrigerantes a los genados son de las sustancias con más potente en cuanto a lo que tiene que ver con el calentamiento planetario estamos hablando de de r 404 r 4 10 a todos esos refrigerantes que nosotros utilizamos en la actualidad están en esa lista porque justamente por esto señores que nos dice esto que contrario a lo que cree la mayoría donde piensan que va a desaparecer los los refrigerantes naturales o hidrocarburos el mundo está apuntando en la dirección contraria fíjense que están hablando de mayor eficiencia y eficiencia energética cuál es más eficiente un refrigerante alogenado o un hidrocarburos mira el 2 90 puede absorber el doble calor por unidad de masa comparativamente hablando con el r 22 y si nos vamos a las mezclas de hidrocarburos que se están convirtiendo en los grandes sucesores de refrigerantes alternativos hfc como el 4 10 4 4 etc señores estamos hablando de que la pelea es peleando o sea y se están dirigiendo hacia allá o sea hacia la eliminación lo más rápido posible de todas estas fuentes contaminantes en nuestro planeta repito y no es cualquier cosa o sea no fue que lo dijo Kai en alguna reunión o etc no estamos hablando estamos hablando de la la obligatoria decisión por parte de los países de tomar cartas en el asunto y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero o sea ya hay un control de las sustancias cloradas ya eso se sabe la ya hay un control bastante férreo por cierto de hecho el hace poco leía una noticia que hay uno de los componentes que se utilizan los hcfc como el r 22 que ya está en un control internacional horrible en muchos de nuestros países ya ya el consumo de esta sustancia ha bajado a pesar de lo que nosotros creemos que no que aumenta no no porque ahorita hay una división lo que antes era totalmente r 22 se transformó hoy en 4 10 32 4 0 4 4 17 4 22 solamente por nombrar algunas entonces hoy en día no consumimos gracias a dios tanto r 22 como antes pero sigue siendo un problema este tema de estas sustancias porque porque hay técnicos que lamentablemente no están utilizando las herramientas adecuadas para poder hacer su trabajo a que me refiero yo con esto no hacen barrido con nitrógeno sino que están haciendo barrido con con el mismo refrigerante que utiliza el equipo están haciendo presurización están haciendo lo que quieren entonces eso hace que obligatoriamente se acelere todo esto todo esto todas estas regulaciones todas estas series de situaciones donde estamos viendo que por lo menos europa desde hace rato está apostando con con gracias a la norma pfas a refrigerantes con psa por debajo de 150 o sea esto apunta hidrocarburos hidrofluoro lefinas mezclas con hidrofluoro lefinas etc por cierto que por ahí tengo un par de mezclas interesantes ok vamos a ahorita a continuar ya vamos a mostrar aquí está esta evidentemente la página de instagram de ten espacio y ustedes la conocen aquí tengo un par de recuerdos bien bueno esto fue un envío que hicimos las esta semana el día martes por aquí está una una noticia que es para todos esto lo vamos a hacer por facebook vamos a estar con el ingeniero gildardo yañez y mi amigo moisés tamer eso va a ser el martes 19 a las 7 de la noche no se pueden perder esa esa excelente actividad que vamos a estar con estos buenos amigos buenos amigos de la refrigeración y de la climatización vamos a estar allí conversando con ellos si no me sigues aún en instagram bueno simplemente me buscas ahí está tenía espacio está sufriendo unas modificaciones bien interesantes bueno cuyo debería de escuchar este recuerdo para ver qué tal y más gracias fíjate yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el r 513 a ese es el nombre pero conozco un poco porque he leído algo sobre ese refrigerante ese refrigerante es una mezcla una mezcla aceotrópica es decir que la puedes cargar en fase líquido gaseosa porque hierven a la misma temperatura los dos componentes de la mezcla que es el r 134 a más el r 1234 y f que es una hidrofluoro lefina cuál es la idea bajar el pca el pca del 134 es muy alto ok pues es de 1430 que significa esto que un kilogramos de r 1334 a que tú subes a la atmósfera es como si su base es mil cuatrocientos treinta kilogramos de co2 es decir aumenta el efecto invernadero pero lo potencia en otras palabras esto hizo que los fabricantes de equipos de refrigeración de aire acondicionado que trabajan con r 134 tomasen la iniciativa de usar un refrigerante que tuviese un impacto inferior porque porque ya hay normativas como el caso del f gas en europa que pecha con impuestos muy alto a los refrigerantes que tengan un pca por encima de 750 y ya en los estados unidos de hace un par de años se sabe que van viene la eliminación del r 134 a una eliminación progresiva al igual que el r 410 entonces surge esta esta mezcla como la gran solución baja el pca qué tal hermano muchísimas gracias fíjate yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el r bueno ahí el estaba hablando sobre el 513 a que fue una pregunta que me hizo un amigo creo que fue por tiktok el buena parte de los equipos de hecho el 513 a tiene un pca creo que de 600 y algo es de 631 o sea que es menos de la mitad del potencial de calentamiento planetario que tienen el 134 a de hecho ya están llegando chillers con 513 a según entiendo hay ciertos protocolos que ya están hablando de de cómo sustituir el el 134 a por 513 a eso ya está ocurriendo hoy en nuestro querido planeta entonces es una cuestión de de días de segundos que esto de semanas que comencemos nosotros a ver cómo dejan de llegar equipos a nuestros países de r 134 a ya que venezuela dejaron de llegar neveras congeladores autoservicios autocontenidos todo eso dejaron de llegar hace rato que todo lo que está llegando ahorita tiene que ver algo con hidrocarburos tiene que ver con todo esto sabe esto simplemente por él porque ya se sabe que hasta técnicos con recuperadoras les da flojera ir a buscar una recuperadora para recuperar 200 gramos de 134 a entonces qué es lo que hacen votan ese referente a la atmósfera entonces a sabiendas de eso y a sabiendas que cuye que la mayoría de los equipos de referencia justamente son los domésticos a neveras congeladores etcétera se tomó la decisión de utilizar este referente el r 600 a entonces vean por dónde va la cosa para que ustedes vean más de noticias tenemos que aquí en eco news por instagram para proteger el planeta dinamarca cobrará más caro los pasajes en avión esto es lo que dice la gente de conius dinamarca implementará en la medida a partir del 2025 con el objetivo de financiar la transición energética en la industria aérea hacia prácticas más sostenibles el impuesto será aproximadamente de 8 dólares por pasajero en vía de corta distancia y llegar a los 60 dólares por viaje más largo del gobierno danés pretende lograr que todos los vuelos domésticos utilicen 100% combustibles sustentables para el 2030 eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial vean aquí está el gobierno el reino de dinamarca ya está tomando medidas contundentes en cuanto a el tema del del de las emisiones de co2 a la atmósfera entonces creo que no sé es cuestión de cada quien yo lo veo del punto de vista amable creo que el eso es para que ustedes vean que por lo menos allá no se juega ya están tomaron la decisión de salir adelante con esto y juren lo que para allá van que vamos a ver qué más hay aquí en el conius neconius habían unas cosas bien interesantes que yo estuve leyendo el día ayer aquí está buen día llegó alivio ms aunque ya comenzó la lluvia nuevamente en bolivia por lo que estoy viendo nueve una nueva una buena nueva llegó alivio tras meses de sequía en bolivia que más aquí un tema que no nos atañan nosotros mucho el 90% de los residuos industriales en argentina no recibe tratamiento el cop lo que no es posible que no se cuesta el tiempo en el que no se hace descanso de lo que no se hace antes ahora mismo la lluvia vamos a darle un plan de bienestar un plan de bienestar para mantener la 1.5 a dentro de la lluvia de commesional y que no se hace un plan de bienestar de la Es un compromiso de la inclusividad completa y es un compromiso de la colaboración. Es un compromiso de mejora, de equilibrado, pero no hay errores, un pacto histórico para acelerar la acción climática. Es el Consenso de UAE. Bueno, contrario a lo que pensaban muchos, que no tenía mucho sentido hacer esto del COP en Emiratos Árabes, porque son de los mayores productores de combustibles fósiles, muy arregañadientes creo que reconocieron la participación. Entonces el alejamiento de los países de la quema de combustibles fósiles creo que es el gran logro que se da en Emiratos Árabes Unidos. Yo pienso que ese es el gran éxito que se logró en esta gran reunión. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Y ahorita vamos a pasar a cosas más de refrigeración. Por ahí hay algo que está bien interesante. Por ejemplo, aquí hay unas reacciones, las reacciones de la decisión del COP28 sobre los combustibles fósiles, pueblos indígenas y grupos de justicia climática criticaron el acuerdo como parcial injusto, además de considerar el negocio como siempre. Eso según informó The Guardian. Además critican que el acuerdo no reconoce la responsabilidad histórica de países como Estados Unidos, Canadá, Unión Europea en el calentamiento global. En las negociaciones los países desarrollados abogan por la eliminación gradual del carbón, petróleo y gas con varias reservas, mientras que muchos países en desarrollo insisten que la transición debe ser justa, financiada y rápida. Sin embargo, se logró acordar una cifra de 83 mil millones de dólares para el financiamiento, para acelerar la acción climática. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo de la refrigeración, bueno, en el mundo entero, con todo esto que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento planetario y todo lo demás. Otra de las cosas que quería comentar antes de pasar a lo que son los comentarios de ustedes, fíjense que ya salió otro refrigerante nuevo, el R471, R471, que es una mezcla que contiene, entre otras cosas, hidrofluorolefinas. Es un refrigerante, R471, ya les voy a decir que contiene el R471, un segundito aquí, déjame ver si lo tengo por aquí, este es el Anfos, creo que se quedó atrás, sí, se quedó atrás, el 470, bueno, este 471, vamos a buscar por aquí, algo que se llama Watt, Watt Gas. Esto es para mostrarle a ustedes de qué se trata este refrigerante. Ok, United Nations, déjeme buscar, para que ustedes vayan viendo de qué se trata, ok. Watt Gas es una aplicación de las Naciones Unidas para que ustedes puedan buscar el refrigerante que ustedes consideren, ok. Pues mucha gente se deja guiar nada más por lo que dice RefTool. Aquí ustedes pueden buscar el refrigerante que ustedes quieran, R471. Déjame ver. R471, ahí está, R471A. Y vamos a ver los detalles de este refrigerante, ok. Es una mezcla, aquí está, 471. A ver si lo puedo subir un poquito. Aquí ustedes lo ven, R471. Es una mezcla que contiene 1.234ZE en 78%, 227EA y 1.336MZZ. Esa es la composición, la RAE designation, que es 471A. Este refrigerante, según entiendo, va a sustituir al R410A, está pensado para sustituir también al R4, el 410A, R32 y para ustedes contar. ¿Por qué? Bueno, señores, sencillamente por lo que venimos hablando ahorita. ¿Verdad? El... Que todos estos refrigerantes tienen un potencial de calentamiento atmosférico alto. Este tiene un PCA de 141 apenas. ¿Cuál es lo que yo veo que no es, no, o sea, que muy poca gente, por lo menos lo que no aparece aquí es el tema del Glide? Porque, por ejemplo, el 470 tiene un Glide de 27. O sea, que purgando la manguera lo descompensa. Entonces, ya ese refrigerante no te va a servir en las condiciones que tú lo necesitas. Entonces, ¿cuál será el Glide del 470? ¿Cuál será la aplicación real? ¿Cuál será el precio? Porque me imagino que debe ser costosísimo ese refrigerante. Porque eso es uno de los problemas que estamos viendo en la actualidad. Que los sustitutos son sumamente caros. Por ejemplo, uno de los sustitutos del R134A en automotriz es el R1234YF, que es una hidrofluorolefina. Pero cuesta como 70, 80 dólares el kilo. O sea, eso es inviable. Porque, por ejemplo, en economías como la nuestra, el técnico siempre va a tratar de irse por el refrigerante más económico. ¿Para qué? Para ofrecerle una alternativa al cliente. Porque no todo el mundo tendrá esa cantidad de dinero para cambiar ese refrigerante. ¿Ok? De su equipo, de su vehículo. Entonces, yo creo que la industria química de la refrigeración, creo que se le ha olvidado que no todos los países, sobre todo los países que estamos en vía de desarrollo, no tenemos la capacidad de hacer esa transición a la velocidad que lo pueden hacer ellos. Ellos se pueden adaptar muchísimo más rápido de lo que nos podemos adaptar cualquiera de nosotros. Entonces, yo creo que ahí ha fallado un poco este tema. Igual que, y aquí tengo que darle la mano a muchos amigos que han hecho el señalamiento de la problemática, por ejemplo, con una herramienta vital que es la recuperadora de refrigerantes. Creo que hace falta mayores políticas a nivel internacional para poder obtener o poder acceder a esta herramienta de una manera un poco más económica, más accesible. Porque no todo el mundo tiene ciertamente 500, 600 dólares para comprar una recuperadora. Ojo, sí pudiese hacerse, pero con unos planes de negocio que lo plantea el propio técnico. Pero eso es algo complicado porque no todos, porque aquí tenemos, debemos hacer un par de cosas. Uno, que pudiesen capacitarse los técnicos en el área de economía, finanza, etc. Con una economía un poquito más estable, de repente puede ser que el técnico por sí solo vaya y adquiera su recuperadora. Que repito, es la mejor inversión que puede hacer un técnico. Pero si no se tiene eso, oye, deberían de haber planes de financiamiento para la adquisición de una herramienta tan, pero tan importante. Ese creo que es mi apreciación con respecto a ese tema. Ok. Creo que por aquí, con el tema de los refrigerantes, creo que ya estamos cerrando esta etapa. Vamos a pasar a sus preguntas. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de, primero, este nuevo formato. Vamos a leerlos a todos. Ajá, ajá. Jesús David Acuña, señores amigos míos, desde Barranquilla. Un saludo, mi pana. Fitzgerald Relva. Saludos, muchas gracias. Hermano Diego Montaño. Alay González. Pedro Pablo Rujano, muchas gracias. Harold Javier. Oye, gracias. No, más bien gracias a ti por confiar en este servidor. Él tenía un planteamiento con un equipo de una marca, no voy a decir la marca, que lo instaló nuevo y no tenía rendimiento. Entonces, ya más o menos tenemos por experiencia que hay algunos de esos equipos que están viniendo o fallos de refrigerante. Estamos hablando de unos equipos que vienen de R32 o pasó en una ocasión que el refrigerante como que no era de la calidad que se esperaba. Entonces, yo le di un par de recomendaciones. Al final, no sé cuál de las dos tomó. Si completar el refrigerante, unos 150 gramos de refrigerante para mejorar el tema, porque probablemente tenía una falta de refrigerante. En el caso de R32, que es un compuesto puro, puedes completar la carga sin ningún tipo de problema o si cambió el refrigerante. Eso es bien bueno que Harold me lo aclarara. Miller, bienvenido. Ronald Díaz, Pedro Carasquero, José Luis Pineda. El tema de buenas prácticas, no lo sé. Allí en Ciudad Ojea, hasta ahora, hasta donde se lo tenemos es para Maracaibo, pero eso ya es el año que viene. Kaiser, un saludo a mi pana, buenas noches. Jordi Daniel, también un saludo para ti. Ronald Díaz, para hacer cambio de gases a los Henao con HC, hay tres pasos. Hay más de tres pasos, Ronald, pero vamos a leerte ahorita. Oswald González, buenas noches, hermano. Llegó un poquito tarde, mi agradecimiento. Gracias a ti, hermanito. Ronald Díaz, el primer paso es que capacitarse. Tal cual, el segundo, modificar el sistema eléctrico. Y tercero, cargar por masa. Hay que hacer una evaluación del equipo. O sea, cuando tú vas a hacer un reemplazo de un sistema que trabaja con refrigerante alogenado y lo vas a pasar a hidrocarburos, tienes que hacer primero una evaluación. No todo equipo aplica para ese trabajo. Hay unos equipos que van a necesitar o no van a estar en condiciones para tú hacer esa modificación. Entonces, es preferible dar un paso al costado. Siempre hay que tener claro que los refrigerantes hidrocarburos no contaminan dentro de un sistema. O sea, si tú tienes un sistema que está totalmente estanco, no tiene fuga, es lo mismo, pues, valga la redundancia. Entonces, no necesitas cambiarlo a hidrocarburos. Ahora, si tú tienes un equipo que ya tuvo una fuga y tú lograste corregir la fuga y está en condiciones y tú haces los cálculos y los cálculos te dan, pásalo, pásalo sin ningún problema. Pero eso sí tienes que capacitarse, como dice el pana Ronald. Jimmy Danelli, un saludo, hermano, de verdad, muchas gracias. Ronald, el mundo está apuntado a los cuatro gigantes, amoníaco, CO2, hidrocarburos y agua. Sí, hecho, en el caso del agua, fíjate que como están hablando de eficiencia energética, están utilizando actualmente, bueno, ya viene hace rato, le están colocando glicol. Para mejorar el tema del rendimiento. De hecho, cuando colocas glicol, por ejemplo, en un chiller, puedes calibrarlo por debajo de cero grado. Porque el glicol baja al punto de congelación del agua. Esa es la ventaja que te da el glicol. Alexander, un saludo para ti. Antonio Torres. ¿Qué más? Ronald. Aparte, Fase se va a poder escuchar por Instagram. Lo que se va a dar el 19, creo que lo vamos a pasar para YouTube. Richard Garcés. Le saluda técnico Garcés de Puerto Ordaz. Muchas gracias. James Londoño. Ya los containers fríos están viniendo con 513. Sí, de hecho, están viniendo con 513. Y ya hay unas cabas que vienen de Europa que vienen con 449. O sea, 448 y 449. Hay que estar pendiente con eso. Alexander Enrique. Que lo ideal sería trabajar con hidrocarburos por el menor calentamiento global. Siempre y cuando, al momento de realizar dicho trabajo, apliquemos buenas prácticas y las repetidas normas de seguridad. Ese es el secreto. Hacerlo bien a la primera, pues no. Ahí tú estás arriesgando tu propia integridad. Por eso yo escribí hoy que lo ideal sería que las personas se capacitaran antes de trabajar con hidrocarburos. Porque todos los accidentes han sido por mala praxis. Jean José Salvatierra. Un saludo. Raybel Farías. ¿Cómo te va, mi pana? Silvia Francia Vera. Silvia Francia Vera. Disculpen. Desde Ecuador. Un saludo para ti. Salvatierra. Ajá, ¿qué tal? Antonio Hernández. Buenas noches. Por acá, Antonio Hernández. Puerto Cabello. Richard Gasset. Completamente de acuerdo con el criterio de financiamiento personal para adquirir una recuperadora refrigerante. Esa es la actitud. Luis Contrera. Así sea 200 gramos de refrigerante que tenga un equipo, lo recupero. No, yo estoy claro. Ahí sí yo puedo dar la mano porque te conozco y sé que es así. Orlando Delgado. Poco a poco se va concientizando. Un proveedor de gases industriales me comentó el incremento de la demanda de nitrógeno en Maracaibo. Eso es perfecto. Pues el nitrógeno, un gas inerte, un gas seco que te va a permitir acelerar el proceso de deshidratación del sistema. Te permite hacer pruebas de estanqueidad y garantizar tu trabajo. Entonces, eso significa que mientras más nitrógeno se esté utilizando, menos probabilidades hay de dejar fugas, más rápido se hacen los trabajos. Quiere decir que el tema de buenas prácticas está llegando a donde tiene que llegar. Luis Antonio Mesa. Gracias a usted, hermano. Ronald Díaz. En lo personal sería bueno que lo que esté acreditado con BPR, que le pueda financiar o salga más económico, válido. Wilmaris, tengo entendido que ya está tocando el tema de los financiamientos. Yo también tengo entendido eso. Vamos a ver. Lo he encontrado. Por cierto, información tiene respecto a la máquina para... ¿Desqué? Oye, no puedo leer esto. El R-12. Sergio recuperó un kilo para destruir. Ah, ok. Eso está en el SEAR, en Caracas. Ese refrigerante es un refrigerante puro. Lo puedes enviar a Caracas y sería... Ya dan disposición final de ese refrigerante. David Márquez, desde Maracaibo. Para ustedes también las bendiciones. Por cierto, que hubo otro tema que me hablaron sobre el R-600A. No, sí, por el R-600A, que es el tema del capilar. Que eso es un tema que yo tengo planteado para otra ocasión. Quisiera hacerlo con otras personas para que nos colaboren en el entendimiento de este tema, de este elemento de expansión, ok. Porque creo que ha habido mucho desconocimiento con este tema. Fíjate que se está tratando de utilizar el mismo capilar para R-134 que para R-600A. O sea, se está tratando de estandarizar el tema y la cosa no va por ahí. Lo mismo que ese cambio de R-600A por R-134, que tampoco es decente. Y no es decente ni es técnico. O sea, vamos a estar claro. Salvatierra me dice, estoy trabajando en un pequeño proyecto para una recuperadora de taller. Próximamente haré la publicación, hermano mío. Yo tengo una que prometí que apenas tenga tiempo y dinero, evidentemente, porque eso es un autofinanciamiento y créanme que mi bolsillo no va para tanto. Para mejorar el que ya tengo. De hecho, eso está en este canal. Déjame ver si lo puedo mostrar. Déjame ver si lo puedo mostrar un momento. Aquí está el canal de la academia, que por cierto. Ya voy, ya voy. Aquí está mi canal. Déjame ver si ustedes pueden ver aquí. Este es el canal de TeniEspacio. Ok. Aquí están los videos. Y ese video más reciente, más popular. Creo que es el más visto. Calibración de capilar, 24.000 vistas. Este que está aquí. Y del otro, el segundo, la recuperadora de taller. Aquí está una explicación que yo hago ahí. De hecho, es un poco rudimentaria en ese momento. Por eso tiene ya algo de tiempo. Yo la hice con una unidad condensadora que tenía por aquí. La grabación tampoco es muy profesional, que digamos. Porque tienen que entender que estaba comenzando. Y era un poco complicado. Aquí está. Fíjense. Una recuperadora de taller con herramientas que tenemos nosotros. O sea, con retazo de cosas que tenemos por ahí. Eso se puede utilizar. Lo del capilar es opcional. Lo del capilar es opcional. Eso se lo puedo decir. Lo importante es que tengas un buen condensador. Tu compresor. Y hay que adicionar otras cosas para mejorar esta recuperadora de taller. Ok. Sí, Ronald. Es el que estoy mostrando ahorita. Entonces, esta es una opción. Tal vez no sea la mejor. Porque las recuperadoras actualmente son recuperadoras de pistón seco. Tienen otras características. Tienen un mejoramiento. Pero muy, pero muy bueno. En cuanto a lo que tiene que ver con todo. La estructura. O sea, la carcasa, etc. O sea, es muy, pero muy bueno. De verdad. Las nuevas. Las nuevas. Pero, mira. Es válido. O sea, con tal que no lo bote a la atmósfera, creo que es válido. Este otro video que también quiero mejorar. Este que está aquí, de calibración de capilar. Esto, creo que no fue. No sé. O sea, no se entendió la idea. Simplemente, la calibración de capilar. No estaba. Era en los libros. Yo saqué de los libros. Y hice este video para que se viera que realmente sí se podía hacer una calibración de capilar. Entonces, ahora las personas quieren calibrar capilar, pero para todos. Cuando la calibración se trata exclusivamente de cuando no conoce la longitud del capilar. O sea, no tiene nada que ver con temperatura de evaporación. No tiene nada que ver con eso. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, ahí tienen la oportunidad. Otro video que también es bien chévere. El aislamiento elastomérico. Esto es un tema que vamos a tratar más adelante en otra de estas news. Selección de capilares. Es que hay varios videos que están, algunos están un poquito viejos, pero creo que son válidos. Son válidos en la actualidad. Creo que tienen su, no han perdido vigencia. Ok, pienso yo. De eso queda ya a decisión de todos y cada uno de ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra interrogante, sería bueno que le hicieran para aclarar, a tratar de aclararla, porque tampoco soy tan arrogante así. Que decir, no, sí, vamos a aclarar todas las dudas y tal. Hay gente que son lojos. Jamel Londoño me dice, para recuperar, ¿se puede usar una unidad condensadora? Sí. De hecho, yo recuerdo hace muchos años que para chiller, sobre todo, que tienen grandes cantidades refrigerantes, se recuperaba lo máximo por diferencia de presión. Evidentemente, enfriando las botellas y después se ponía una unidad condensadora. Pues imagínense ustedes, una recuperadora nueva, en fase de vapor, puede recuperar unos 300 gramos por minuto, las rápidas. Sin embargo, lo puede hacer también por push and pull, que es otra de las técnicas, que puede ser hasta de 6 kilos, etc. Pero no todo el tiempo tienes esa facilidad, sobre todo en las botellas grandes, no tienes la doble llave para hacer push and pull. Entonces, te toca 300 gramos por minuto. Entonces, 300 gramos por minuto, cuando tienes de repente 200 kilogramos, la cosa se pone complicada. Le tienes que sacar la mayor cantidad de refrigerante por diferencial de presión, enfriando la botella y luego fajarte con la recuperadora. Entonces, con la unidad condensadora, en cambio, se hace mucho más rápido. Yo vi unas modificaciones que le hicieron una condensadora de 18 para recuperar, refrigerante a los chiles. Pero fue de verdad, y lo recuperaba bien. O sea, no era que era una cuestión así como a los trancazos. Era muy, muy, muy bueno. John Salas, un saludo para ti. Fitzgerald, cabió. A mí lo que yo he visto en tu canal, para mí ha sido de mucha utilidad. Gracias, es lo que se quiere. Que tenga utilidad, que le sirva a todos y cada uno de ustedes, de alguna manera u otra. Y que podamos compartir. Esa es la idea. Por ahí, por cierto, les reitero, esto es una nueva modalidad que vamos a estar implementando a partir del año 2024. Donde vamos a estar hablando de noticias. Vamos a estar hablando de cosas que están pasando en el mundo de la refrigeración y la climatización. Y después podemos, de alguna manera u otra, aclarar una que otra cosa que esté por ahí en el ambiente relacionado con la refrigeración. Por cierto, por aquí tengo un short, un video corto de un par de cosas que por ahí me estuvieron preguntando. Miren, esto que está aquí, que hubo cualquier cantidad de personas que me estaban preguntando. Esto es un detector de voltaje. Eso es NSV, creo que se llama eso. Eso es No Contact Voltage. Con esta herramienta tú puedes saber si tienes o no tensión sin necesidad de tener un multímetro. Eso es lo que estoy tratando de ver. ¿Cuál de los breakers? Porque muchas veces estos termomagnéticos están pasados. Tú lo ves. Pasas así, pero no están pasando tensión. Que está caído, por decirlo de algún modo. Entonces, con esta herramienta se facilita bastante la búsqueda de ese voltado, de ese termomagnético que está dañado. El otro es el de doblez de tuberías. Aquí ya tengo varias cosas interesantes en los short. Esto es en el canal de Tecnia Espacio por YouTube. Entonces, reitero, es verdad, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta iniciativa. Esto, repito, esto tiende a crecer un poco más. Vamos a estar hablando de noticias. En el venidero 2024 le voy a estar mostrando todo lo relacionado hacia dónde vamos. O sea, hacia dónde vamos, usted va a poder tranquilamente ver qué días vamos a estar haciendo estas actividades, qué días va a salir el canal de noticias, cuándo usted va a poder ver sus envíos, por dónde vamos a estar sacando los envíos. Por ahí tengo un par de detalles con algo que se llama Shadow Bank, que estamos lidiando con eso. Ahí en Instagram, pero bueno, nada, sigue la idea viva para salir adelante con este proyecto Tecnia Espacio. Esta es otra de las iniciativas. Tenemos el podcast que está por Spotify. Próximamente vamos a tener un capítulo nuevo sobre elementos de expansión. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube. Evidentemente, donde tenía rato que no ha sido un envío por aquí. Y evidentemente también tenemos TikTok, por donde también compartimos un par de cosas bien interesantes. Entonces, quedo a su disposición. Vamos a darnos unos cinco minuticos más para ver si tienen alguna interrogante, alguna pregunta relacionada con lo que ustedes quieran, de verdad. Para entonces sí cerrar el envío de hoy. Coloqué en el grupo la tercera sesión técnica Arrae, Venezuela. Muy bueno que lo busque. Ah, cuye, verdad que sí. Déjame buscarlo. ¿Por qué no? Arrae. Vamos a buscarlo a ver qué tal. Ajá, ajá. Este es Arrae. Déjame mostrar aquí. Déjame mostrar para que ustedes lo vean, que estoy buscando aquí, que no lo estoy cayendo a cotorra. Como dicen en mi pueblo. Aquí está Arrae, Venezuela. Creo que ha sido puro en vivo. Aquí está, aquí está en vivo. Tercera sesión técnica Arrae, Arrae, Venezuela. ¿De qué se trató? Realmente no sabía. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Alimentos medicinas. Ustedes déjame echarle un vistazo a ver. Aquí está Carlos Maciada. Oye, excelente pan ahí de Benacor. Cuestión de verlo. Ahí está Ale Yanni. Está bien, bueno. Déjame verlo. Y les doy mi apreciación al respecto. La verdad que la gente de Benacor le está poniendo corazón. Este amigo Francisco, creo que se llama él. Le puso un mundo a esto. Se echó esa idea de hacer Arrae aquí en Francisco Seija. Se llama ese pana. Francisco Seija. Y él se echó eso y le dio, le dio, le dio, le dio. Insistió hasta que por fin salió esto de Arrae, Venezuela. El capítulo Arrae, Venezuela. O sea, de verdad que yo felicito a Francisco y a toda la gente que está ahí a su alrededor. Antonio Torres. ¿Es válido si tomo la temperatura en el filtro de una nevera? ¿Me llevo ese valor a la tabla para saber la presión de descarga? No, en ese caso, Antonio, lo que vas a utilizar esa temperatura para contrastarla con la presión de descarga y puedes sacar el subenfriamiento. Eso es lo que puedes hacer. También pudieses ver, por ejemplo, si la temperatura del filtro está demasiado alta. O sea, ahí tú puedes constatar que tienes alguna obstrucción en el capilar, etc. O sea, pero para eso es que tomas la temperatura de descarga en el filtro como tal, en el caso de las neveras. El Guilmar dice que estuvo muy bueno. Yo llegué tarde, lo vi, estuvo bueno. Sergio, Raúl, saludos para ti. Antonio Clavel también. Saludos para usted también. Mi saludo y mi respeto. Mire, yo les recomiendo, de verdad, que cuando estén trabajando con nevera, compren el filtro que trae la válvula de descarga. Porque de esa manera van a poder medir la presión de descarga, que es importantísima. Porque lo contrario, están a ciegas. Esa es mi apreciación. De verdad, si quieren saber, si quieren mejorar ese tema, en el caso de las neveras, de verdad que midan la presión de descarga, midan la presión de succión. Hay una técnica, hay una técnica que tú puedes, cerrando, abriendo las válvulas, devolver ese refrigerante que te cae en la manguera de alta nuevamente hacia el sistema. Una técnica bien, pero bien interesante para no botar en refrigerante. Un segundito, por aquí estoy viendo unas preguntas bien interesantes. Ajá. ¿Quién más queda por aquí? Sergio Raúl Pérez, un saludo para ti. ¿Qué función tiene el reactor en un sistema inverter VLC? Sirve como de amortiguador. O sea, palabras más, palabras menos. O sea, lo que hace es tratar de alguna manera de mantener el valor del voltaje a pesar de las pulsaciones que ocurren en el inversor. Entonces, para eso se ocurre, repito, es como un amortiguador, amortiguador de tensión, por así decirlo. Pero creo que es un tema que podemos tocar más adelante. O sea, te lo estoy tirando así de memoria para... Vamos a hacer una publicación ahí bien buena del reactor. Ronald, se trató, tema muy bueno. Osval González, como siempre, sin despedir su mano. Una vez más gracias a ustedes, compañeros que nos acompañan. Ese webinar de gestión de mantenimiento también estuvo muy bueno. Oye, Dios lo bendiga. De verdad no tuve el tiempo para verlo, pero me comprometo a verlo y después daré mi opinión al respecto. O sea, primero la daré a lo interno, a la gente de Benacor y después, bueno, una opinión externa. Fíjela, excelente tema. Los técnicos, con todo respeto de los presentes, solo conforman una con succión, pero indudablemente la descarga es súper indispensable. Sí, y sobre todo en equipos tan pequeños. Es importantísimo medir la descarga. Es importantísimo. Osvaldo me dice que Ale Yagny, la ingeniero Ale Yagny, dio una muy buena exposición. Gracias, Ronald. Ok, Richard Garcés. ¿Qué opinan de eso que debemos pagarle al cliente por la no disponibilidad de los equipos? No entiendo. No entiendo tu pregunta, Richard. Pero sí, con el tema este del reactor y todo eso en VLDC, de verdad que me gusta mucho la exposición. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque esto permite decirles nuevamente cuán importante es el tema de la electrónica en la refrigeración. Si no nos metemos en electrónica, chao, olvídense. Va a llegar un punto donde no vamos a tener trabajo. O sea, porque no todos los equipos se les puede quitar la tarjeta electrónica y ponerle una termomagnética para que prenda. Va a llegar siempre el momento donde tenemos que hacer un diagnóstico profundo sobre el tema de las tarjetas electrónicas. Entonces, si nosotros no le ponemos cariño a este tema de la electrónica, de verdad que no nos va a ir bien. Esa es una recomendación que yo les doy para, sobre todo los técnicos que están empezando en este mundo de la refrigeración y la aclimatización. De verdad que es importantísimo que se pongan en cintura en todos estos temas. Es simplemente una recomendación. Bueno, señores, ya estamos culminando este envío de hoy. Muchísimas gracias a todos por compartir conmigo aquí un rato. Próximamente voy a estar anunciando qué días de la semana vamos a estar haciendo esto de las noticias de la refrigeración. De verdad que me quedo con esta noticia que de verdad es impactante esto de lo de Carrier. De verdad que yo particularmente lo había leído, pero me parecía que como que no iba a llegar a ninguna parte. Vamos a ver qué nos depara el futuro con todo este tema. De Carrier, de verdad que yo quedé sorprendido. La empresa se instaló en Montilla. Aquí están una explicación bien chévere. O sea que de ahora en adelante el Hire le va a hacer la competencia a mi idea, porque mi idea es que tiene... Mira, le está fabricando equipo a todo el mundo en la actualidad de pana. Entonces, ahora vamos a ver dos grandes batallando y nosotros en el medio. Moisés Tamer, hermano, mi salud y mi respeto. El día martes 19 vamos a estar ahí en Facebook. Michael Machado, desde ahora en adelante. Jesús Lacuña, ya se va a empezar a cumplir la letra menuda de la enmienda de Kigali. Los países que no hacen parte ya no van a tener derecho a importar ni a exportar HFC. Eso es valiosísimo tu aporte, Jesús, porque muchísima gente piensa que la firma de algunos países, la enmienda de Kigali, es un mero saludo a la bandera. No, señores. El tema es que la enmienda se está metiendo hasta en el comercio de los refrigerantes. O sea, está limitando. De hecho, sacaron un promedio para poder tú importar refrigerante. Se toma como medida la importación de no recuerdo qué año y te van a permitir importar solamente el 50% de eso. Entonces, imagínense ustedes por dónde va la cosa. O sea, por lo menos el caso de Venezuela. Venezuela ya comenzó a producir su propio hidrocarburos, su propio R290 y su propio isobutano, porque ya temen que esas regulaciones de alguna manera trastoquen el mercado. Entonces, hay que tener una alternativa, la alternativa más viable, que sigue siendo el hidrocarburos, porque justamente al Venezuela firmar Kigali, se asume un conjunto de responsabilidades y esas responsabilidades no solamente son de Venezuela, sino que también son de los países que le van a vender refrigerante a Venezuela. Entonces, con toda esta movida, todo esto que pasó en el COP28, todo lo que está pasando a nivel internacional, las presiones a nivel internacional, todo lo que están hablando los organismos internacionales, en cuanto a cómo se está comportando nuestro planeta, yo lo comentaba la vez pasada, nuestro planeta cada día nos dice, oye, váyanse, o se acomodan o se vayan, o se van, o si no salgo de ustedes, sequías por un lado, inundaciones por otro, y todavía hay personas que se dan el tupé de decir que no, eso es normal. Señores, esto nos está obligando a nosotros a cambiar de visión. Pues lo comentábamos nosotros en una capacitación que editamos sobre hidrocarburos, ir a chequear un equipo de hidrocarburos, tienes obligatoriamente que hacer el ABC, que deberías utilizar con todos los refrigerantes, pero en este caso es obligatorio. Y ahí, con mi amigo Jesús, pudimos ver una capacitación de R290, allá en Lipaya, en su cena, que, mira, despejó cualquier duda que yo tenía con respecto a ese refrigerante. Entonces, creo que nosotros o nos ponemos a derecho o nos va a pasar lo mismo que le pasó a los técnicos de televisores, que se quedaron con los televisores de rayos catódicos, pensando que eso era el alfa y el omega, y al final de la historia se quedaron sin trabajo, porque ya casi ni hay televisores de esa magnitud. Michael Machado, vamos a tener una sección de noticias por aquí, por YouTube. Yo le voy a estar diciendo cuál es la periodicidad, o cada cuánto vamos a hacer ese tipo de cosas para acá. Antonio, saluda por ahí a Moisés, Ronald, gracias hermano, Jean José Salvatierra, ¿cuál es el mejor sustituto para el 404, para medio y baja temperatura? El mejor sustituto es una mezcla de hidrocarburos. Después yo le voy a estar desarrollando cómo se llama esa mezcla y cómo se comercializa aquí en Venezuela. Pero, según entiendo, el 448 o el 449, creo que serían los sustitutos de este refrigerante. Pero podemos hacer rápidamente una búsqueda. Tampoco estoy muy apurado. Ajá, 448, 449, 452A son las alternativas. Fíjate que aquí hay una ambigüedad, porque el problema con el 404 es que su PCA es muy alto. Estamos hablando de más de 3.900. Entonces, hasta el propio 134A era un sustituto ideal para el 404. Estaba planteado 448, 449, 452 y 513. Es lo que está por aquí. Otro, ajá, por aquí vamos a leer, bueno, pero vamos a hacerlo por aquí mejor. Así ustedes pueden ver lo que se está buscando y de alguna manera podemos interactuar mejor. Creo que por aquí es la cosa. Vamos a minimizar esto y buscamos sustitutos del R404A mayúsculas, por cierto. Algo que tenemos esa pelea y no hemos podido. Hay mucha gente que no entiende que tiene que ser mayúsculas sí o sí. Lo mejor es sustituto. Aquí está la gente de Danfogando su opinión. ¿Verdad? Le decía 448, 449, 452 o hasta el mismo 134A. Pero después más abajo te dice que es el 513 porque ya hay la provisión del 134A. Lo más es que dice Gas Survey sobre este tema. Esta gente sabe algo de esto. Disponemos de varias alternativas. Bueno, aquí está 470 y 442. Entonces el 470B tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 746. Por eso lo están... Y de hecho lo están comercializando como drop-in. Este no es tan buena alternativa porque en tal caso sería mejor hasta el propio 134 por el tema del PCA. ¿Qué más? ¿Quién más dice algo aquí de 404? Refrigerante de sustitutos naturales. Vamos a ver. Este es Intercon. Esta gente también sabe bastante de lo que está hablando. Refrigerante de sustitutivos naturales. Con la entrada de normativa europea, EFGAS. Necesitamos encontrar refrigerante de sustitutivos más naturales. Vamos a aceptar por aquí. Y aquí ellos ponen la lista. 2.90 sería el ideal. Fíjense que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 3. Tienen el 152A, pero este es para chillers. Tiene un potencial de 124. El CO2 que es 744. De aquí para arriba todo el mundo es contaminante hasta decir basta. Los refrigerantes más utilizados, 452A, 449. Ya voy. 2.90, 513. 718 que es el agua. 729, 1270. El amoníaco evidentemente es una maravilla. Nadie puede hablar mal del amoníaco. O sea, el mejor, el que tiene la mayor entalpía. Entonces creo que siguen buscando el mejor sustituto. De hecho, el 404 fue sustituto del 502. El 502 se utilizaba en aplicaciones de media y baja temperatura, sobre todo fabricadores de hielo. Luego de eso vino el 402, 403 y el 404. Después de eso vino el 408, que se comercializó en Venezuela como FX10. Pero ese FX10, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Era muy malo. A mí particularmente no me... Dieron unos resultados muy ambiguos. Entonces se quedó el 404A como el gran sustituto del 502. Entonces, en la actualidad, evidentemente, se está buscando la alternativa por su alto PSA. Ronald Díaz, el IPCC, nos indica cómo vamos sobre la estadística del recalentamiento global. Félix Olascagua. Saludos, hermano. Michael Machado. El problema de estos sustitutos... Escúchale. Estos son cosas técnicas. Yo tengo que reparar para una próxima ocasión. Sí, debe mejorar el ambiente y la cosa. Recuérdense que la base de todo cálculo de un sistema es el refrigerante. Entonces, no es tan sencillo conseguir un sustituto. Sustituto que se adapte a esas mismas condiciones. Ya cuando lo cambias como sistema, chao, no pasó nada. Como están haciendo, creo que en Colombia, lo vi por ahí. Lo vi también que están pasándose a CO2, a 744. En Europa lo están haciendo, pero como nada. Pasándose directamente de gases halogenados a CO2. De hecho, vi unos sistemas. O sea, vi los planos, evidentemente. Un sistema para un supermercado que quitaron todo lo de 404 y lo pasaron a CO2 transcrítico. ¿Cómo se llama? Con aire acondicionado, calentamiento, la cuestión para calentar agua, las neveras de alta, media y baja temperatura. Todas con el mismo sistema de CO2. Entonces, ese en tal caso sería la solución. La solución. Antonio Clavel, el protocolo de Montreal acordó eliminar los HCFC para el 2010 en los países industrializados, para el 2040, los países que están en vía de desarrollo. Le pregunto, ¿por qué no se elimina de una vez? Porque ahí estamos trastocando intereses económicos. O sea, el R22 se sigue... Sigue siendo... En los países en desarrollo, por lo menos en Europa, según entiendo, ya no se consigue el R22. O sea, si lo consigues, tienes que pagarlo súper caro. Igual pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por una cuestión de derechos, no se puede eliminar de un solo plumazo un refrigerante. Entonces, ¿qué hacen estos países? Se les ponen unos impuestos altísimos. En Estados Unidos, una botella de 13 kilos de R22 te cuesta hasta 1.300 dólares. Entonces, eso hace que las personas busquen alternativas más económicas y dejen de utilizar ese refrigerante. Entonces, esto es un tema que no supera a todos nosotros, pero es un tema económico, básicamente económico. Entonces, ahí todavía existen esas malas costumbres de poner por encima de todo la parte económica y no la parte lógica, la parte de sensatez. Entonces, en países como los nuestros, que están en vía de desarrollo, ya están planteándose escenarios un poco más cortos para la eliminación de esta sustancia HCFC. El propio China e India están planteándose, creo que para el 2030, la eliminación total de cualquier cosa que se parezca a R22. Entonces, creo que esa es la tendencia. Vamos a ver hasta dónde da. El problema, repito, seguimos siendo nosotros que tenemos cierto nivel de resistencia a la hora de estos cambios. Entonces, tú ves que se plantea el cambio y todo el mundo comienza a temblar. Entonces, yo creo que es un poco más complicado que eso. Bueno, señores, de verdad agradecido con todo y cada uno de ustedes. Espero que este nuevo canal de noticias sea de su agrado. Repito, vamos a estar próximamente hablando del cómo se van a hacer, cada cuánto se van a hacer estas transmisiones por este canal, por el canal de YouTube de la Academia de TecniEspacio. No de la Academia de TecniEspacio. Y próximamente estaremos también mostrando las otras novedades que vienen por allí. ¿Ok? Ronald, en cuanto a la eliminación, es programado. Está tocando la grasa que mueve el mundo, cómo no. La palanca que mueve el mundo en tal caso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Disfruten. Feliz fin de semana. Hasta una próxima ocasión. El domingo vamos a tener por Facebook el cierre ya de lo que son las charlas. Y acto seguido, el día martes, vamos a estar con Moisés Tamer y Gildardo Yañez. Eso va a ser por Facebook. Después vendrá una retransmisión por aquí, por YouTube. Luego de eso, tenemos una reunión entre profesores. Eso lo voy a estar anunciando próximamente. Y luego vamos a hacer un envío de cierre con un par de amigos del tema de la reflexión de la climatización. Así que, feliz fin de semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.